A la hora de asumir un reto como la suya de las palmas es muy importante tener buena preparación y estar muy bien hidratado, porque al principio es una inclinación del 6%, pero al final se pueden estar amplias del 12 y 13%, entonces yo creo que la energía hay que saberla regular para poder tener un buen registro. Yo creo que para asumir un reto como las palmas necesitamos una buena bicicleta liviana, unas buenas ruedas, una piñonería de 11 a 25 y un plato 50 adelante. Para un ciclista aficionado yo creo que es importante tener una buena preparación en la semana, siempre entrenar 2, 3 horas, hacer muchos trabajos de intensidad, de contrarreloj, estar bien delgado, hidratarse bien y tener una dieta balanceada, menos grasa y muchos carbohidratos. En el momento crítico es estar muy concentrado y acordarse de toda la preparación que tuviste y saber que tu cuerpo está preparado para sufrir y cumplir con ese reto. Te invito a que sigas todos mis consejos, tengas una buena preparación, una buena alimentación, un buen descanso y vas a notar un buen desempeño. Gracias. 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 Gracias.